bienvenidos amigos en un nuevo vídeo de recamos en el que tiene que ver con las camisetas vamos a ir con la Bundesliga en esta ocasión y vamos a ir también con la liga italiana vamos a hacer la liga italiana también vamos con la Bundesliga primera y segunda división local visitante alternativo local visitante alternativo lo que es las de Dortmund las Puma muy fulera las del Dortmund Asburgo y el Munich Asburgo local visitante alternativa alternativa local y visitante del Munchen vamos con el Pauli vamos al Pauli local visitante y alternativa esta está buena la alternativa más o menos tuvo muchas mejores camisetas el Pauli esta está buena pero bueno es lo que hay muchachos Frankberg pasamos a Indeheim y el Holstein que hay local y visitante local y visitante alternativa para el Holstein vamos con Leverkusen y el Glavitz Leverkusen el campeón de la Bundesliga flamante campeón del agua de liga con tres camisetas local visitante y visitante y alternativa está buena esta local de Glavitz vamos con el Leipzig y el Friburgo local visitante alternativa alternativa local y visitante del Friburgo como el Bremen y el Huffingen local y visitante alternativa local visitante y alternativa pasamos el Unión Berlín con el Stuttgart así se dice local visitante alternativa una fulera esta amarilla y blanca alternativa del Stuttgart está buena me gusta la local también la visitante digo visitante y alternativa del Stuttgart me parecen muy bonitas camisetas local visitante y alternativa ustedes dejen los comentarios cuáles son las más lindas camisetas que les parecen a ustedes y si quieren ver algo del juego estuvimos viendo un montón de cosas la Ham la visitante y la alternativa del Friburgo vamos a ver algunos partidos si quieren ver algunos estadios vamos a ir a la segunda división de la Bundesliga la 2 de liga con el Colonia descendido para esta buena me gusta esta visitante siempre jammer jammer no te falla siempre tiene una camiseta que es soberbia en este caso con el Colonia Nirenberg local y visitante local y visitante del Bransway Düsseldorf y Schalke Düsseldorf local y visitante Schalke local y visitante está buena este con la obviamente bastante común como la de Schalke pero tiene ese entramado atrás que está bueno el Führer y el Hamburgo con camisetas tenemos en varios clubes con camisetas en la segunda Bundesliga Hamburger Führer Hannover también Gerta de varios equipos local y visitante de Hannover local y visitante del Hertha Berlín vamos con el Rennesburg y el Kaiserlautern local y visitante local y visitante está buena la de Kaserlautern me gustó esta sí 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 me gustó me gustó la de Kaserlautern vamos con el Kaiser y el Prueber Mister local y visitante local y visitante linda camiseta verde y blanca del monster Paderborn y el home Paderborn y casi me desaparece el juego otra vez hizo con una bajada de equipo de divisiones otra vez terrible ahora en la segunda división local y visitante el Darmstadt que tendría que haber venido con estadio pero parece que no llegaron para este FC 25 lo dejarán para el FC 26 local y visitante local y visitante y así pasa señores primera segunda división de Alemania vamos a ir con Italia primera y segunda división también vamos con la Roma y con la es genérica muy linda la de la Roma local y visitante y las genéricas de lo que sería la Atalanta Bologna y el Cagliari Bologna local y visitante Cagliari local visitante y alternativa muy linda está muy buena el Cagliari como y el Empoli como local y visitante me fea la de como el año pasado de unas muy buenas como y Empoli Fiorentina y Genoa Fiorentina local visitante y alternativa Genoa local y visitante Verona y la Juventus local y visitante y la alternativa Elías Verona away alternativa y local obviamente que esta camiseta es sexo puro con el loguito antiguo de adidas chumbita qué lindo camiseta se ve ahí el entramado de la Juve el ácido genérico y el Lecce el ácido genérico sigue con las mismas camisetas el Lecce local visitante y alternativa está bueno la alternativa de Lecce vamos con Lombardía que sería el Inter y el Milano Milan e Inter local y visitante miren lo que es esta camiseta con la serpiente una locura como le quedaron a la serpiente ahí el Milan que hicieron cualquier cosa lo del Milan es un papelón es un asco lo del Milan que hicieron al Inter le pusieron un poco de ganas para que se cagaba viajó al fútbol y está es horrible pero esta camiseta que le pusieron un montón de ganas esta camiseta pero la otra es un papelón bueno vamos con el Monza y el Parma local y visitante y alternativa el Parma local y visitante la fulera de Parma siempre tuvo que me gustó Napoli y Torino Napoli local y visitante el Torino local y visitante me gusta ese detalle que tiene ahí en el fondo no la dejaron toda blanca completa tiene su toque no así que es una locura pero no vuelve bien este local y visitante local y visitante de Venecia y así pasa lo que es la serie A vamos a la serie B BKT con el barrio de Brescia local y visitante local y visitante del Brescia vamos con Carrarese y Catanzaro local y visitante Catanzaro local y visitante Alcecena y Citadela local y visitante vamos con el Cosenza y Cremonese el Frosinone y Mantova local y visitante Modena y el Palermo está buena la de Modena con el pajarito ahí el Palermo también está buena la negra está buena negra y dorado no falla Pizzi y Rechiana local y visitante local y visitante Salernitana y Sampdoria local y visitante está buena esta de Salernitana me gusta me gusta ese entramado que tiene Sampdoria esta nunca falla y esta me da rara no me gusta esta sí pero bueno son todas parecidas a la de Sampdoria titular siempre Sassuolo y el Especia Sassuolo local y visitante Especia local y visitante no le pusieron mucha onda y el Juvistavia y el Subtiroado local y visitante rara esa es el Juvistavia y el Subtiroado para llegar a lo que es el final de este video señores vivimos la buena liga y la liga italiana en este pequeño video de camisetas no se olviden de dejar su like compartir y suscribirse al canal si quieren más contenido dejen abajo en los comentarios vamos a estar subiendo más videos de FC25